La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Como siempre que viene nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma, nos fortalece. Y ahora seguimos caminando, queridos hermanos, con esta propuesta que el Señor nos regala en el día de hoy. Leemos desde el primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 19, 16b, y luego del 19 al 21. El Señor dijo a Elías, Eliseo, hijo de Zafad, de Abel, me jolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Zafad, que estaba arando. Delante de él iba doce yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió, sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes, los inmoló. Luego con los arneses de los bueyes asó la carne, se la dio a la gente para que comieran, después partió. Fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Queridos hermanos, aquí tenemos muchos, muchos detalles. Qué hermoso es escuchar esto. Elías, que recibe primero un llamado de Dios a irse de jota de K-B-T-I, él va a ser su coadjutor. Hoy en día, ayer, va a continuar la ceremonia, pues no va a irse. Coayudar, te va a ayudar. Ayer, queridos hermanos, la gente continúa, peñan de familia, peñan de capilla, peñan de dioses. Necesitamos verdaderos coadjuntores, seguidores. Ciertamente que hay algunas dificultades. Al comienzo, Eliseo que dice, déjame primero ir a despedirme. ¿Y qué te lo impide? No hay ningún problema. Lo importante es que después vos puedas decidir. Y ahí él se da cuenta. Va y mola todos los doce bueyes que tenía. Haza la carne, le da a la gente. Eso quiere decir desprendimiento. Con esa palabra clave que es profeta. Porque el profetismo significa transmitir la ley, la palabra de Dios. Por eso el profeta en la Biblia está por encima de todos, de los reyes y de quien sea, del sacerdote, etc. ¿Por qué? Porque el profeta es el que anuncia verdaderamente y denuncia desde la palabra de Dios. Ojalá todos seamos profetas, nos dice la palabra del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén.